Este, no este, este mejor. Con el equipo rojo. Yo quiero... Ponle solo. Te puse solo. Te esperabas que ya no tienes equipo. ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar amor? ¿Quién va a ganar? Haz que pierda eh. Sí, haz que pierda. Muere la palanca así. No, no le muevas nada. Hay que desee. Ahora sí, hasta voy a salir en primero, chequense esta. ¡Vamos a ganar! ¡Ah, sí! Mira, segundo lugar, ya di primero. ¿Cuál eres? Vámonos eh. ¿Yo? ¡Primero! ¡Primero! ¡Ay, sí! Ya te alcanza, mira. ¿Quién? 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 ¡Primero! 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 ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Me cuento también! ¡Me cuento también! Mira, ¿quién me agarró en el aire como a mí me sigue? Y yo muevo el control como si el control estuviera jugando. ¡Ah, mira! ¡Ah, mira! ¡No me toca! ¡Ay! ¡Me toque Nako! ¡Ah! ¡Choco! ¿Quién choco? ¡Yo! ¡No manches, hija! ¡No me trolees! ¡Te choqué! ¡Mira, ahí va Nayeli! ¡Ah, no! ¡Es Kevin! ¿Cuál es Kevin? ¡Ah, ya vi! ¡Pum! ¡Pum! ¡Te va Kevin! ¡Ándale! ¡Ah! ¡Ah, mira! ¡Me salvó! ¡Me salvó Asli! ¡Pero también me troleó! ¡Caí en una trampa! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡No manches! ¡Ya voy! ¡Ándale! No sé quién era pero que ya le di ¡No! ¡No más! ¡Ya voy bien lejos! ¡Ya voy en décimo! ¡Ahí te va Nayeli! ¡No! ¡Se te ocurra! Es que eres la que está más cerca ¡Adiós! 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 ¡Otra vez! ¡Qué bueno que se cayó! ¡No grites chico! ¡Contaminas el ambiente hijo! ¡Contaminas! ¡Vámonos! ¡Sexto! ¡Vamos a agarrar posiciones! ¡Vamos a agarrar posiciones! ¡Nos queda una vuelta! ¡Mi amor! ¡Cuáles son míaos! ¡Ay güey! ¡Sáltame! ¡No! ¡Ya te caí! ¡Caí! 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 ¡No! ¡Ah! ¡Quién me chocó! ¡Ah! ¡No manches! ¡Ah! ¡Quién me mandó una trampa! ¡Yo lo fui! ¡Ah! ¡O sea! ¡Vas atrás de mí! ¡No! ¡Yo voy! ¡Qué! ¡Voy adelante! ¡No sé! ¡Ah! ¡Yo voy! ¡Voy en décimo! ¡Voy en décimo! ¡Qué bueno! ¡Yo voy en prisegundo! ¡En prisegundo! ¡Va en prisegundo! ¡Sí! ¡Voy en prisegundo! ¡Cuesta final! ¡Aguanten para! ¡Ya se estresa esta niña! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! 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 ¡Ayuda! ¡Llegué primero! ¡Llegaste! ¡Llegaste! ¡Ya perdí! ¡Ya por eso te caí! ¡Y ya me caí el agua! ¡Ya perdí! ¡Ah! ¿Cas neta? ¡Ya perdí! ¡Llegó en sexto! ¡Llegó en quinto! ¡Ay! ¡Llegué en sexto! ¡Sexto! ¡Y ya perdí! ¡Armaran! ¡Tonibel preparé! ¡Ay me mandan a mi! ¡Sí! ¡Aprietale! ¡Llegó capa! ¡Nunca de chino! ¿A dónde me mandaste? ¡Ahí llegó otra vez mamá! ¡Que le cierren la puerta! ¡Y quedé en último lugar! ¡Y quedé en último! ¡Yo! ¡Yo primero! ¡Llegó! Yo quedé en quinto, pero nomás porque los dejé ganar. ¡Ay! ¡Dice tu mamá que le cierren la puerta! ¡Está seguro! ¡Mamá la mamá se agarra! ¡Salir! ¡Sí! ¡Hale jugar! ¡Nada me lo pagué! ¡Nada me lo pagué! ¡No cochinó! ¡La pasó! ¡No! ¡Yo no la pasé! ¡No! ¡Tú quitaste la silla y la pasaste hasta allá! ¡Ah!